Yohina Perribay no está dispuesto a ceder en el caso Iyarramendi. Ante numerosos medios de comunicación de Madrid, el presidente de la Real Sociedad ha recordado que la Real no está dispuesta a negociar por el Demutrico. En su primera aparición ante los micrófonos desde que estallara el caso Iyarramendi, Yohina Perribay ha querido dejar bien claro que la Real quiere al Demutrico en su dieta. No hay nada. Es que no tengo mucho que decir. Es que yo creo que la Real quiere que Iyarramendi siga la Real. Y poco más. La Real no facilitará la salida de Iyarramendi y por las palabras del presidente se desprende que Real Madrid estaría abocado a pagar la cláusula de rescisión para que el centrocampista se vista de blanco. Yo la verdad es que conviene el Real Madrid porque siempre he dicho que no ejecuta cláusulas y en ese sentido le tenemos que agradecer, no el comportamiento del Real Madrid, pero estoy seguro que para nosotros lo más importante es el año deportivo y ahora mismo es un poder importante para nosotros. Hace una semana que se destapó la caja de los truenos en torno a Iyarramendi. El fin de semana pasado parecía que su fichaje por el Madrid era inminente, pero el presidente de la Real afirmaba hoy que el club nunca quiso negociar un acuerdo. Es que no, bueno, hacia la... le hemos transmitido al Real Madrid y que no se veis que el fauro será en la verdad. Y Iyarramendi está citado pasado mañana en Zupieta para unirse a la pretemporada del equipo. Gracias.